¡Ánimo! Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que de nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, que ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Que estoy seguro que tú, mi amor, que ni me recuerdas Que te huella de ti, de los besos que te di De hacerme mejor que yo, ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, 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 que Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago Ya le que soy casado Que te quede molestar Dile pedazo de mi vida Que a quien se ha muerto de esto Que te quiero a ti nomás A quien yo le doy mis besos A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Con quien me voy a pasear Con tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Con quien gasto yo mis besos Con tu mamá, no, no Con tu mamá, no, no A quien voy a acariciar A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Ándale Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes Que no salgas conmigo Que no te convengo más Dile cariño, cariñito Que tú me quieres mucho Y que no me vas a dejar A quien yo le doy mis besos A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Con quien me voy a pasear A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Con quien gasto yo mis besos A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no A quien voy a acariciar A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no ¡Ándale, Javi! ¡Bavier Villarreal! ¡Su grupo Sin Rienda! Buenas noches Espero se la vayan a pasar bonita igual que nosotros continuamos adelante con canciones de las... ya saben de cuáles, ¿no? A ver qué sabe esto, ¿vale? Siento mucho defraudarte si pensabas aunque te ibas a reír de mi pena Siento mucho defraudarte ya no tengo ni una gota de llanto Tengo tantas cicatrices en el alma pero que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso y no me duele, no me duele más he sentido tantas veces un desprecio Este es solo, uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde va Un golpe más Con zapatos de tacón La nena se ve pecor Incluso zapatos de piso Con zapatos de tacón No se mata de torrilla Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón La nena se ve pecor Y cabina con estilo Con zapatos de tacón Nos provoca, nos incita Nos arranca el mismo estilo Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babiar Mira nada más Lo que viene ahí Es una chuleta con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría a todos ¡Viva! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Ándale, pato! ¡Ándale, pato! Con zapatos de tacón La nena se ve mejor Y con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón La nena se ve mejor Y cabina con estilo Con zapatos de tacón Nos provoca Nos incita Nos arranca el mismo estilo Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen babiar Mira nada más Lo que viene ahí Es una chuleta Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me asentara Le daría todo de mí Gracias Gracias con esos aplausos Continuamos con más melodías Para todos ustedes Se siguen divirtiendo En esta bonita noche ¡Dice compadre! ¡Ándale! Yo ya lo tengo ¡Decidido! Con todo y con todo Lo que ando diciendo No puedo alejarme Soy un payaso Siguiendo tus pasos Querrías admirarme Perdidos sentados No puedo acusados No puedo quedarme Quiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera Entre sus brazos Podrá tenerme Yo lo sé ¡Ándale Vicky! ¡Qué bárbaro! Nadie me entiende Si un día me deja Será mi fracaso Porque la he querido Ya lo he decidido Morir en sus brazos Por eso les digo Que afora digan No haría cambiarme Mi amor es más grande Con tu universo Para rodearla a ella Mi amor es más grande Para rodearla a ella Para rodearla a ella Me quiera Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte En mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera entre sus brazos Podrá tenerme y yo lo sé Buenas noches, don Ambrosio No agradezca la visita Le vengo a pedir la mano De su nieta Teresita El sobrino de don Concho Me mando de pedido de sus malas intenciones Soy un vil deportador Yo sé que dice don Bocho Que le parece el muchacho El joven tiene dieciocho Pero de andar de borracho No es que los me difamando Nomás le digo lo cierto Y aunque presume de rico No tiene ni un de carguero y no ¿Cómo ven los muchachos? ¡Ven! ¡Ven! En confianza se lo digo Porque un día de usted sabe Que lo dejan las mujeres Por no darles de comer Es amigo de lo ajeno Y jamás trabajará No se quiere a Teresita Ay, usted sí se la da ¿Qué dice don Bocho? ¿Qué le parece el muchacho? El joven tiene dieciocho Pero de andar de borracho Pero de andar de borracho No es que los me difamando Nomás le digo lo cierto Que aunque presume de rico No tiene ni un de carguero y no ¡Bárbaro! ¡Ya es mentiroso! ¿Qué dice don Bocho? ¿Qué le parece el muchacho? El joven tiene dieciocho Pero de andar de borracho Es que los me difamando Nomás le digo lo cierto Que aunque presume de rico No tiene ni un de carguero y no ¡Ay, qué don! ¡Gracias! El pedidor Vamos a cantar una canción romántica De las de aquellitas de 1986 De las primeras que nos mencionaron Como románticas A ver qué les parece esto Que va así, más o menos ¡Vámonos! Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentan los sitios Donde hablamos de amores Que parecen nerviosas Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando curas no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Y la noche no duermes Y si duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto Cuando curas Cuando curas Cuando curas Que te inventas Que te inventas Por tratar En las noches Y si duermes Que te faltan Y te ahoga Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo No sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volver a empezar Gracias Un aplauso para ustedes Que le cantaron Continuamos con más melodías Esta casita ya la voy a tumbar Y se compare Voy a tumbar La casita Piedra por piedra Y hice para ti Voy a tumbar Para que la quiero Si guiante perdí Oh, cada piedra Que tuve Cada piedrita De cada pared Quiero a Dios Que se derrube Adentro de mi alma Viva quien también No quiero que ronde Ahí tu pantasma Ande por ahí Mañana comienzo A tumbar la casita Y para la comience A olvidarme de ti Con cada piedra Con cada piedra Que tumbe Con cada piedrita De cada pared Quiero a Dios Quiero a Dios Que se derrube Adentro de mi alma Que imagen también Como dice No quiero que ronde No quiero que ronde Ahí tu pantasma Ni que tuve Tiempo A ti Por ahí Tuve Mañana comienzo Por la casita No quiero que ronde Y olvidarse de mi Voy a tumbar la casita Para todos ustedes Que es lo que sí Continuamos con Madro Díaz Y a ver si se acuerdan de esta También tiene una historia Muy bonita Ahí va un éxito A ver si se acuerdan de esta Adoro La calle en que no vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Los cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte contra mí Te amo y cerca de mí No separarme de ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi lona Eres mi sol Eres mi noche Te amo Música Adoro El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Con sol Cercando Cercando y cerca de mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi lona Eres mi sol Eres mi noche Eres mi amor Adoro El brillo De tus ojos Y lo dulce Y lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Yo te adoro Gracias Y bueno Seguimos, seguimos Con los lechitos De su amigo Javier Villarreal Continuamos con esta melodía A ver si se acuerdan Dice Te pido escuches mi lamento Con mi alma herida Te lo suplico Tampoco lo voy a pedirte Para decirte Que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregar de todo Mi amor encendido Hoy sé que llanto Y sufrimiento Nada sirvieron Hoy ya te he perdido Porque yo Porque yo soy piedra Sin valor Y todo diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé Con ser Tu amante Yo entregándote mi corazón Y tú matándome Porque yo Porque yo soy piedra Sin valor Y todo diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé Con ser Tu amante Yo entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Esos somos tú y yo Piedra y diamante Porque yo Porque yo soy piedra Sin valor Y todo diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé Y soñé Con ser Tu amante Yo entregándote mi corazón Y tú matándome Que yo Porque yo Porque yo soy piedra Sin valor Y todo diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé Con ser Tu amante Yo entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante De los éxitos Como te lo digo Te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutito Cada minutito Pero me consola Saber que eres toda Para mi solito Estoy 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 Perdiendo la cabeza Por ti Y voy Y voy Y voy Amar de toda la vida Serás 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 Para mi la más querida Como no te voy Amar Como no te des Querer Si tú eres para mi Si tú eres para mi El alma mía Acerca tu Para darte un besito Para darte un besito Para darte un besito Para darte un besito Y tú cambias Ante día Y tú despacito Todos vamos a amarnos Este amor No tiene límites Está lleno De pasión Como no te voy Amar Como no te des Querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Ándale Estoy Estoy Perdiendo la cabeza Por ti Y voy Y voy Y voy Amar de toda la vida Serás 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 Para mi la más querida Como no te voy Amar Como no te des Querer Si tú eres para mi Si tú eres para mi El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Porque lo estás deseando Dejame hacerte ría Despacito Nosotros vamos a amarnos Este amor Este amor No tiene límites Está lleno De pasión Como no te voy Amar Como no te des Querer Solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Es bárbaro Es bárbaro Ahí vamos con otra Que dice Vamos a arribar Ahora sí Me la voy a robar Todita Todita Más arriba Desde hace tiempo Sigo tus pasos Y había planeado Para robarte Esta noche hermosa Más arriba De tus besos Y las caricias Y las palabras De amor Que guardas En tu linda boca Lo guardaré aquí Dentro de mi alma Porque nadie pueda Conseguirlas Y como estoy Olado No trago Vienes conmigo Para compartirlas Corazón Corazón Partido Corazón Pronto Y atrevido Corazón Corazón Partido Corazón Pronto Y atrevido Como fue tu golpe Mejor No existe otro amor Más grande Y más bonito Corazón Corazón Partido Corazón Pronto Y atrevido Corazón Corazón Partido Corazón Pronto Y atrevido Pues ladrón Que roba Ladrón Si tiene perdón Y tú te robas El mío Eres Eres Una ladrona De corazones Más arriba Desde hace tiempo Sigo tus pasos Y había planeado Para robarte esta noche hermosa Manos arriba Tus besos Y las caricias Y las palabras De amor Que guardas En tu linda boca Guardaré aquí dentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo Para compartirlas Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Como fue tu golpe Mejor No existe otro amor Más grande Y más bonito Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Pues ladrón Que roba ladrón Si tiene perdón Y tú te robaste el pío Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Corazón Corazón Partido Corazón Bronco Y atrevido Corazón Corazón Bandido Corazón Bronco Y atrevido Corazón Bandido La primera grabación De Luis Cardero Hay una melodía Muy especialmente Compadre Escárale Javier Villarreal Que crees Morale Llevo tres días Tomando Y qué vas a tomar Otro tres Se me hace que voy a tomar otros tres más. Qué borrecito eres un hombre. Qué bárbaro. Vamos a darle, a ver qué sale. Vamos a darle, a ver qué sale. Me sirvió otra copa, quiero por ella brindar. Le dije, ya no te quiero, compadre, y no es verdad. Quisiera verla y no verla. Quisiera hablarle y no hablarle. Compadre, dame un consejo. No quiero ir a robarle. Es falsa, sigo a ti que todas. Por eso quiero olvidarle. Deja de tomar, compadre del alma, no remedias nada ahogándote en vino. Ella no merece tu amor ni tu llanto. Olvida la poesía y canta conmigo. Vamos a cantar, yo quiero cantar para desahogar. Esto que yo siento adentro del pecho que me quiere ahogar. Que siga la música y sirva al mezcal. Hoy la mando al diablo, hoy la voy a buscar. Deja de tomar, compadre del alma, no remedias nada ahogándote en vino. Ella no merece tu amor ni tu llanto. Olvida la poesía y canta conmigo. Vamos a cantar, yo quiero cantar para desahogar. Esto que yo siento adentro del pecho que me quiere ahogar. Que siga la música y sirva al mezcal. Hoy la mando al diablo, hoy la voy a buscar. Compañe, compadre del alma para todos. Gracias. Y bueno, sigue una melodía de la nueva cabalgata, primer cabalgata del señor Javier Villarreal, su grupo se rienda. Esperemos no la apoyen en la radio, en las redes sociales. Se titula Si te pudiera, si te pudiera perdonar. No te voy a mentir, he sufrido bastante por tu adiós. Ya no voy a decir que los días sin ti son eternos y llenos de dolor. Te pedí que no te fueras, te insistí de mil maneras. Pero nada, alguien más ya te esperaba, te sentías ilusionada. A mi amor ya no escuchaste, y así te marchaste, matando a mi amor. Y ya ves, te equivocaste, no pudiste enamorarte. Y ahora vienes suplicando mi perdón. Y te pudiera perdonar, con gusto diría no. No volvería, no volvería a equivocarme, no volvería a equivocarme, no volvería a enamorarme de alguien que jugó con mis enseñamientos, me dejó sola un tormento y destrozó mi corazón. Y te pudiera perdonar, con gusto diría no. No volvería ni un segundo, yo ya te hacía en otro mundo bienvenido. He comenzado a levantarme, y aunque pueda perdonarte, con gusto te digo yo. No volvería ni un segundo, yo ya te voy a perdonar. No volvería ni un segundo, yo ya te voy a perdonar. Mis sentimientos, me dejó sola un tormento, y destrozó mi corazón. Y te pudiera perdonar, con gusto diría no. No volvería ni un segundo, no volvería ni un segundo, yo ya te hacía en otro mundo bienvenido. He comenzado a levantarme, y aunque pueda perdonarte, con gusto te digo yo. No volvería ni un segundo, yo ya te voy a perdonar. Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Vamos a cantar una de las canciones un poco viejitas, pero creo que les gusta mucho a la gente esta. Gracias. 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 Quiero quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De ese amor que al marcharle yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grave el castigo Que no seas tan ingrata conmigo Apiadarte un poco de mi corazón ¡Ay! ¡Que no me voy! ¡Me voy muy lejos! ¡Aquilamos con los éxitos! ¡Ay! ¡Es ahorita! ¡Dice así! Dice El vacío de tu ausencia Se robó mi conciencia Y me ha vuelto loco, loco, loco Oficialmente loco, 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 loco Animalmente loco, por tu abandono Más no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Me dicen que estoy loco Que no hay nadie conmigo Que bailo, que bailo con el frío Que no es cierto que estás Me dicen que estoy loco Que es mentira que me amas Que estás sola en mi cama Que debo reaccionar Más no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Oficialmente loco Loco Oficialmente loco Animalmente loco Por tu abandono Más no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Me dicen que estoy loco Que no hay nadie conmigo Que bailo con el frío Que no es cierto que estás Me dicen que estoy loco Que es mentira que me amas Que estás sola en mi cama Que debo reaccionar Más no quiero cordura sin ti Yo prefiero locura feliz Oficialmente loco Animalmente loco 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 Se quedó el bailador Llegó, llegó, se quedó el bailador Ya llegó, se quedó el bailador El bala, la papa ya sale y colar Ya llegó, se quedó el bailador Bailar que no le gusta más Ya llegó, se quedó el bailador Nunca te resumí, es un buen amigo Y metí a los bailos, botellas de vi Ese bailador tiene corazón Que es enamorado, pero te amó No se quedó el bailador Dame agua, agua, déjame tomar tantita agua. Vamos a tocar otra canción, también del recuerdo de 1990, del disco Bronco Amigo. Se volvió mi amigo Bronco, se puede ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido. Bronco Amigo, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar, mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar, siempre fue mi amigo hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás, y un paso a entregar, pero tenía que perder alguna vez, tuvo patas frío y de papel. Se fue, se fue, el más amigo, el más drogudo, ya se fue, ya se fue, pero renace en un patrillo que se ve, negro, fuerte y bronco. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se volvió mi amigo bronco, se volvió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido. Bronco Amigo, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar, mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar, se me fue mi amigo hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás, y un paso a entregar, pero tenía que perder alguna vez, Tuvo patas frío y de papel, se fue, el más amigo, el más drogudo, ya se fue, ya se fue, pero renace en un patrillo que se ve, negro, fuerte y bronco como ve, negro, fuerte y bronco como ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por sus aplausos Amigos del grupo Javier Villarreal Y su grupo Sin Rienda La primer cabalgata De Javier En su nuevo grupo Vamos a cantar una que yo canto ¿Cómo estás? Perdón ¿Vamos? ¿Esto qué es? Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a convigar Cuando tengas frío en el alma? ¿Cuándo te hagan llorar? ¿Quién te va a controlar? Buscarás mis manos Buscarás mis manos O besarán O besarás mi amor Echarás mi vida Y olvidarte y olvidar Y olvidarte yo no puedo Muchachita Muchachita, ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar Nadie puede consolar Una pregunta para mí Una pregunta para ti Una pregunta para ti ¿Por qué me vence? ¿Por qué me vence? ¿Vas a regresar? ¿Vas a regresar? ¿Por qué? Porque sabes que te quiero Siempre estás bechando en mí Y olvidarte y olvidarte Y olvidarte yo no puedo Muchachita, ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo ¡Ándale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Espero les haya gustado Nuestra música Gracias 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 a todos A la próxima Felicidades a los mexicanos que ganaron ¡Ánimos! ¡Gracias! XIX ... Grande de cadera En mi consentida Grande de cadera Pero si la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió, el chofer dio sus caderas, los pasajeros le cobró. Grande de cadera, es mi cor sentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. La lleve a Puerto Vallarta, mi cosita se bañó, le chiflaron, yo le dije que pasó. Grande de cadera, es mi cor sentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. ¡Es bárbaro! Grande de cadera, es mi cor sentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. Esa es talla, 38, de cadera, 110, eso a mí me vuelve muy loco, no la dejo de querer. Grande de cadera, es mi cor sentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. ¡Que válvano, compadre! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!